Hola hermosas, ¿qué tal? Espero que muy bien. Hoy vamos a ver algunos outfits en color rojo para fin de año. Espero les gusten y se queden hasta el final. Se podría decir que el color rojo es el protagonista en el mes de diciembre ya que se suele usar mucho en outfits para navidad o fin de año. Si quieres verte muy atractiva este fin de año, hay muchas opciones de ropa en color rojo para ti. Un outfit elegante puede ser un conjunto de dos piezas con una blusa de una manga y un pantalón palazo en color rojo. Y para completar puedes añadir unas zapatillas plateadas y accesorios de tu gusto. Peinado Recuerda que para verte completamente elegante y sofisticada también importa mucho el peinado. Un ejemplo sería un moño con flequillo al frente o simplemente usar el cabello suelto con ondas, como tú lo prefieras. También puedes usar un enterizo elegante en color rojo tipo campana o combinar una blusa roja y un pantalón palazo en color blanco y unas zapatillas altas en color negro. Y así Casualmente us hermosas espero que estas ideas les ayuden a inspirarse en sus looks de fin de año les agradezco mucho por todo el apoyo que me han brindado durante todo el año y espero que la pasen muy bien al lado de sus familias y amigos y que el año que viene sea de muchas bendiciones para cada una de ustedes un abrazo grande chao